Aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, es el mismo día, la misma hora, el mismo minuto, ahorita acabo de terminar de grabar el episodio 3 y ya somos el episodio 4, pero bueno, este vídeo, este episodio más bien, va a ser... El episodio especial porque por una vez y todas subidas se vienen por una cueva, por una vez y todas y como 5 días o 3 días, que yo te aguento a venir por una cueva. ¿Esta qué? ¿Como 5 o 3 días? Bueno, vamos a... voy a explorar en este episodio esta cueva que Nico pues me he dicho que venga y le he dicho que no en el anterior vídeo y bueno, pues... Ah, bueno, te pate, Sara. Vas a necesitarlo, ¿eh? ¿El qué? ¿Qué es eso? Oye, una pregunta, ¿hay rosas? ¿El lago funciona bien, eh? ¿Hay rosas? Espérate un segundo, eh. Pues no, que yo se paró a la vez, no, porque nosotros vamos a estar con él y nos dedicamos a buscar tesoros. Bueno, buscamos, no hay encontrado. Ya. Me he pegado a trompada, ¿vale? ¿Esto qué? Me he pegado a buscar, hijo. Y fue un hombre a dos de una colonia española. ¿Cómo que se? Es que mi madre me lleva a la fuerza de los museos. Este señor, ya me ofreció, volvió a España. Entraba una venta. Un paú. Nico, no puedo salir. Nico, no puedo salir. ¡Es un camino! ¡Es un camino! ¿Ven? ¿Ven? Yo pongo una vallita, por favor, que si me hago una... Pongo una... Esto aquí. Que estoy perdiendo vida. Tengo 16 bebidas. Mira, 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 para que me vaya bien. ¡Uh! Pero este se me está acabando. De pie a suerte me voy a morir. También dice. El cofetín. ¿El qué señor? No lo comete, Nico. ¿Y su por qué? Que el tiro de día a tres hijos. Quítate su peca de hijo. Nico, venga, hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Por favor. Ese era el grito que queríamos ver. ¡Ese sí! El del fin de 2022 ya está aquí. Sí, sí. Cada vez que está en la cueva que vamos a traer hoy. Vaya. Ah, yo me pensaba que ya estábamos adentro. Estaba a punto de morir y no estaba ni en la cueva. Bueno, en fin. Una cosa que hace la agricultura es modificar el medio ambiente. Entonces, la agricultura... ¡Adiós! ¿Estabas bien? ¡Es mío, es mío, me ha caído! ¡Adiós! Segundo, que me estoy cagando trompada. ¡Sacaste, adito! ¡Adiós! No, pero ya se volvió contigo, ¿eh? Te cuento detrás tuya. ¿Cómo? ¡Detrás tuya! ¡Oh, no! ¡Sabe que estoy volando! ¡No! ¡Ah! ¡Uy, Nico! Abajo hay unos pinchos y si nos vamos... ¿Cómo pones pinchos abajo? Mira. En el abogado. ¡Penomenal! Diana, Diana, mira cuando hay una idea... Ponte aquí, ponte abajo. ¿Te medites? No. ¡Uh! ¡Un ratón! ¡Ratón fumantino! No, mira, mira. ¡Que no se tiren! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! Oye, y será verdad que nos vamos? ¡No manches! No. Esta cosa que... Esto es el pincho que yo decía. No, 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 no. Ah. Oye, y después, ¿cómo subimos? ¿Y qué pasa si necesitamos venir corriendo porque nos están matando? ¡Nada, mira! ¡No hay la mierda, baby! ¡No hay la mierda! ¡No hay la mierda! ¡No hay la mierda! ¡Ya está! Pues ya está. ¡Vámonos! ¡Vamos ahí atrás! ¡Concha tú! ¡Estás por aquí! Oye, mi mascota se queda ahí abajo. ¡No, devuelve! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Oh, me he chocado más bien! ¡Véreme! Aunque podemos probar el lago más fácil, ¿no? Ya, pero es que... A ver, podemos hacerle caso a que esta ahorita también está a punto de morir por ser tontita y no... Ya, pero eso... Yo voy por el lago, ¿vale? ¡Yo de nuevo, guiño! ¿Qué? Ah, pero es que no lo grababa, güey. Quiere... Quiereme... En los males se pueden encontrar muchos minerales. Sí, muchas cosas malas. ¡Uy, qué casual! Hazme, hazme guapo, Rosala. Hazme un guapo más grande. Un guapo más grande, no que me cierre. No, no te estoy haciendo los caleritos. ¡Una melusa! ¡Una melusa! ¡Una melusa! ¡Una melusa! ¡Ah, es una melusa que yo vi hace tiempo! ¿Por qué le hiciste tu grito, güey? Ahora, hazlo. ¡Ah, tú grito, güey! Yo me voy a ir en un ratito. ¿Quién está aquí y está? ¡Ahora está! ¡Ah, vale! Ni que tú un segundo te bajas por... Para viajar... Para viajarse el tema que tenía con la... Para viajarse el tema que tenía con la melusa. ¿Te acuerdas de la melusa que vi más de tiempo? Si lo hubiera ir ahora mismo... Si me hubiera comer todo a mí. Y si lo hubiera ir moviendo... Ya te he visto. ¡Uy, Nico, hay zombies! ¡Ah! ¡La putiza de gallo! ¡Mira arriba! ¡Ya sí, que te espero, Udini! ¡Ya me... ¡Ya me... Ahí no se escucha una... ¡Una, una! ¡Una! ¡Uy, una seta verde! ¡Ah, pesada! ¡Ah! Mi hijo, ponte aquí, ponte aquí. ¡Ponte aquí! ¡Ay! Ya está. Espérate. Segundo. Tú sabes, por si hay que venir corriendo... Que esté todo grande. Esto no está muy seguro, que se diga, ¿eh? ¡Ah! ¡Estoy cagado! ¡Mira, te me acercas! ¡Adiós! ¡Uy, que se ha tirado ya! ¡Uy! ¡Uy, que se ha tirado ya! ¡Venga, baja! Estoy viendo si la caída se va a dar. Eh... No lo creo. ¡Ah, sí, sí, sí! Es mejor que eso. ¿Por qué no me voy a tejer, ¿eh? ¿Por? Porque jugaba 5 FPS. ¡Ya! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Y, Nico! ¡No me ha dado con un corazón adentro! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No me ha puesto! ¡Ah, vale! Bueno, vamos a despedir el... Sí, vamos a despedir el... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué después de un...? O sea, estáis viendo... Estáis viendo cómo usar tan... Nico, Nico, mira... Detroceré el sol y todo, ¿eh? ¡Mira ahí, ve! ¡No, es que mira a mí todo! ¡Me pongo distinta! ¡Ah! ¡Me va a despedir el puesto! Nico, graba un poco... Graba un poco y lo pongo en el vídeo. ¿Para qué lo veas? Bueno, pues lo pongo en un short después. Después lo subo a short. Ayúdeme, me va a cinco veces por uno. No te salgas de terraria cuando respiramos, ¿eh? ¿Por qué? Porque voy a grabar un short para que ve... Para que ve... Para que ve... Para que vean... ¿Cómo te va la vida? ¡Que el juego me va! ¡Adiós! Hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, dale like, suscribete al canal, aunque grabo 4.000 vídeos hoy, pero bueno. Hasta aquí el vídeo, si os ha gustado, dale like, suscribete al canal y activa la campanita, como lo digo. ¡Chao, chao! ¡Chao, dios!